Bueno, la pregunta es la siguiente. Estamos en el HDS 40. Supongamos que hicimos esta biometría y vamos al reporte. El reporte, vamos aquí. Reporte. Y cuando vamos al reporte tenemos la biometría. Entonces, cuando vas a los comentarios, no tenemos el acápice de si es género masculino o femenino y hay que escribirlo. Entonces se quiere preconfigurar esa parte que ya quede masculino o femenino. Para eso hay dos caminos y vamos a escoger primero este. Vamos a salir de aquí. Y al salir de aquí, ahí está la biometría. Vamos a terminar este caso porque si no, no nos deja modificar. Entonces es de esta manera. Finalizar. Finalizar. Y una vez finalizado, aquí cancelamos. Cancelamos. Y vamos a la configuración. Configuración. Y en configuración, este es el acápice que nos interesa. Informe. Cuando vamos a informe, tenemos esta pestaña. ¿Y qué es lo que aparece en el informe? Todo esto que se mida. Si se mide todo esto, el informe contiene todo esto. Si se mide una parte, pues lo que no se mide, igual no lo va a poner, aunque tiene la posibilidad de ponerlo si se mide. Entonces, en este momento hay dos vías para agregar el género masculino o femenino del bebé. Hay una que es esta. Descripción. Aquí utilidad. Que es este. Utilidad. Informe. Descripción. Y cuando vamos a descripción. Está este listado de descripciones. De aspectos, de ítem, de descripción. Para completar el reporte describiendo todos estos ítems que están aquí. Aquí falta el género. Yo lo agregué ahora y quedó de esta manera. ¿Cómo se hace eso? Pues en crear. Un poco intuitivo, ¿no? Crear. Y entonces aquí está el primer. Yo le puse aquí género, sexo masculino y aquí da una opción que esa opción que yo puse es visto. Una vez que yo hice eso, que puse aquí género y creé solo el género y le di ok y guardar. Después volví otra vez a crear. Puse sexo masculino y lo puse en categoría visto. Le di ok y guardar. Y hice lo mismo para el género femenino. Quedó de esta manera. Género masculino, femenino. Entonces, ¿cómo queda esto? Que ya fue guardado y ya quedó fijo aquí en el ecógrafo. Entonces, yo vengo aquí, me salgo y voy a retomar el caso que hice anteriormente. Para eso, tengo que ir a paciente. Es este caso que no tiene nombre. Lo señalo y le digo continuar examen. Como ya hice la medida, esta parte que estoy haciendo es para que ustedes vean cómo queda ya el reporte a través de la descripción. Entonces, ¿a dónde voy a ir ahora? Al reporte. Y al ir al reporte, aquí está lo que se midió. Y está, aquí está. Bueno, aquí solo me di DMPLFCC. Como no me di la circunferencia cefálica, así si está. Digo, como no me di el abdomen, no me dio peso. No importa. Pero yo llené la descripción. ¿Cómo llené la descripción aquí? Descripción. Y al ir ahí a descripción, hice todo esto. Y aquí es donde está agregado. ¿Ven? Puse la opción visto en el masculino. Si es femenino, no pongo nada aquí y pongo visto en el femenino. Entonces, obviamente, aquí no es visto masculino y visto femenino. Tiene que ser una de las dos opciones. Entonces, yo no tengo que llenar todo esto para que salga esto. Yo puedo solo llenar esta parte. Y una vez que yo llene esta parte, le digo salir. Y cuando le digo salir, voy al reporte. Reporte y aparece esto aquí en el reporte. Y aquí es donde está visto junto con todo lo demás que escribí. Y si no quiero poner nada de lo que está aquí, pues van a aparecer todo esto, pero en blanco. Y el sexo masculino visto. Bueno, ese es un camino. ¿Cuál es el otro camino? Ahora yo salgo de aquí. Voy a cerrar otra vez el examen. Porque si no, no me deja hacer el cambio. Y una vez cerrado el examen, tengo que decirle cancelar aquí. Cancelar. Y ahora vamos otra vez a la configuración. En la configuración, voy al informe, pero voy a comentario. ¿Y qué tengo aquí? Para la parte obstétrica tengo 10 opciones. Si no quiero pensar en 10 opciones de comentario, pues pongo las dos que ya pensé. Que son aquí, sexo masculino es una opción. Segunda opción, sexo femenino es la otra opción. Y le digo guardar. Y que tengo dos plantillas de comentario para las dos opciones. ¿Verdad? Ya le di guardar. Ya le doy salir. Vuelvo otra vez al caso que hice. Y ahora doy la vuelta que hubo que dar. Para hacer esa vuelta, tengo que ir al Sono View. Entonces, tengo que ir aquí a la lista examen. Bueno, aquí lo estoy haciendo largo. Y tendría que ir aquí, que es el caso que hice ahora. Señalar aquí. Igual continuar examen. Lo otro era ir directo al paciente y continuar el examen. Ahora tengo el reporte. Y cuando tengo el reporte, en vez de ir a descripción, voy a comentario. Y cuando voy a comentario, tengo que ir a la plantilla de comentario. Y escojo sexo masculino. Y ahí está el comentario sexo masculino. Entonces, aquí le digo previsualización. Y vamos a ver que sale aquí, sale aquí, sale aquí, sale aquí. Y aquí está el comentario. Y no aparece nada de esto. Porque no use nada de descripción. De los valores medidos. De los valores medidos. Pasa directo. Obvio esto. Porque no entré en descripción. No voy a entrar en descripción. Obvio eso. Que no va a salir nada. Y queda en el comentario sexo masculino. Esas son las dos opciones para agregar ese ítem. Y que aparezca en comentarios. Muy bien. Gracias a ustedes. Y a los que vean esto. Abierto a preguntas y sugerencias.